Unos pastores cuidaban sus ovejas y vino un gran resplandor Eran ángeles que traían noticias, ha nacido hoy un salvador Unos pastores cuidaban sus ovejas y vino un gran resplandor Eran ángeles que traían noticias, ha nacido hoy un salvador Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad, cara con los hombres Unos pastores cuidaban sus ovejas y vino un gran resplandor Eran ángeles que traían noticias, ha nacido hoy un salvador Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad, cara con los hombres Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad, cara con los hombres Alturas, en la tierra paz, buena voluntad, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres.